¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la verdad es que No sé, puros problemas, tío Este juego, al final ya os digo, me tiene Manía, fijo además Y aparte es un juego que quiero mucho, tío Y es un juego que nunca he criticado Siempre he dicho que tiene unos gráficos de mierda Pero que divierte, tío Y a mí me encanta jugar a Bus Simulator, la verdad, es cierto Que no lo juego fuera de cámara Y menos ahora, que ya sabéis que tengo mucho menos tiempo Todavía no me he venido a vivir Aquí al piso definitivo Efectivamente, de hecho Son las nueve y media de la noche Ya debería estar en casa mis padres cenando Pero dije, venga, voy a grabar un poco Y ya está, y seguramente Pues no sé, este vídeo Saldrá el domingo Así que seguramente el domingo Ya esté viviendo aquí Pero bueno Así ya tendré Pues, entre comillas, un poquito más De tiempo para grabar, no mucho Porque bueno, al final tengo que hacer yo las tareas Domésticas de casa No sé qué le acabo de pegar ahí La verdad es que es un poquito coñacete, ¿no? Esto de... Pero bueno, ahora soy amo de casa, tío Tú ya me subiste antes Venga, uno Que tiene usted Te tengo que dar 360 Venga, chuparlo por ahí De nada, corazón Está todo listo, ¿no? Todos subidos Perfecto Intermitente hacia el otro lado Puertas cerradas Demás Mariconadations Y al final Bueno, el gameplay este que os dije Que os había grabado antes Lo había hecho con el Me equivoqué Porque como siempre suelo escoger El de la lista El último Que es el articulado Como en el capítulo pasado Habíamos comprado Un autobús nuevo Pues resulta que era el último De la lista Entonces, claro Lo tengo sin personalizar todavía Os acordáis que dije Que lo iba a hacer Pero al final, bueno Como andaba a corto tiempo Pues no lo hice Y estuve con ese Y la verdad Es mil veces más fácil Conducir un articulado de estos Que uno normal, tío Ya será por los ejes O por lo que queráis Ya sé que tenía que ceder el paso Pero bueno No pasa No pasa nada Espacito, o sea El intermitente va a este lado Y no sé, chicos No sé si os ha pasado a vosotros Pero es que a mí últimamente Se me desconfiguran las cosas, tío Y no sé por qué I don't know why No sé si se diga así Pero me da igual Y estuve pensando Al final Lo que pasa es que siempre digo lo mismo Y nunca lo hago Es lo de hacer un calendario, tío Para, ¿sabes? Subir los juegos Porque se me está quedando atrás Flight Simulator Train Simulator Y siempre por lo mismo Por, hombre Estas semanas Estos últimos 15 días Ya visteis que, bueno Que al final por problemas O por otros No pude grabar Y no tenía mucho tiempo Ahora ya acabaron Los obreros que tenía en casa Mira, me cago en tu puta madre Ahí te quedas Con los obreros que tenía en casa Y demás Pues no podía grabar Ahora que tengo más tiempo Pues me gustaría organizarme Ya que estoy haciendo un calendario Para Si ya sé que Que suena Muy a huevón Pero bueno Ya me hice un calendario O me estoy haciendo un calendario Para hacer las tareas de casa Para ir a la compra O para fregar baños Y demás Y demás historias Joder, tío Cómo ha acabado Cómo ha acabado El pomadas de YouTube ¿Puedo dar un ticket, por favor? Hola, buenas Si te doy un ticket Toma Eh, tío Qué manía Con los Con los billetes de 5 euros ¿No ha hecho? Gracias Vale, pues ya está Tú también que tengas un buen día Y estoy estorbando aquí Así que Me parece que nos vamos a ir Yo me arrimaba Así a algún sitio Pero como que voy a pasar Que se joda la ambulancia Claro, como no soy yo El que va adentro Pues no me preocupa Entonces También tengo que hacerme Un calendario Para ver qué voy a grabar Y qué días Eh Lo que pasa es que Claro, todo es muy relativo Porque a lo mejor Un día tengo tiempo de más Y te puedo hacer un vídeo De Flight Simulator De una hora y media Como de repente El día que toca Flight Simulator Ando con el tiempo justo Y no lo puedo grabar Por eso No me he puesto calendarios De hecho También me lo estoy pensando Y me parece que Al final no lo voy a hacer Porque total No lo voy a cumplir O sea que Pues para qué cojones ¿No? A ver Voy a bajarme un segundo Vale Ahí me suena la campanita Que quieren que pare Vamos a ver Pechotes que hace Hostia Todavía viene ahí la ambulancia No me jodas Voy a apurarme Hostia Que ya está en verde Tío Está pesadita La ambulancia O mucho corrido O la ambulancia No corre una mierda Te has pasado una parada Ya verás Ah no Pensé que me lo iba a decir Y eso no Que al final Pues seguramente No lo voy a hacer Entonces no sé para qué os digo Es más No sé para qué os dije nada Ya O sea Por tener algo De qué hablar El tema que sí tengo Ay que me voy Para otro lado Bueno Era la última parada Esta ¿No? Puede ser Tío al final Mira un accidentillo De mierda El que he tenido En Tío tienes el semáforo De peatones En rojo Es cierto que Cuando empezó a cruzar Estaba en verde Pero le cambió Tío porque si yo hago eso Ya me multan Fijo además Venga Pues no No es la última parada Pensé I guess I think O como sea En english Vale pues Venga Aquí paradito Venga Todos para afuera Y que entren Los que tengan que entrar Ya no entra nadie Vale pues nada Supongo que no intermiten Ah no Espérate que están Están entrando todavía Vale ya está Venga vámonos Las tengo cerradas Correcto Venga vámonos Que seguramente Tengo una Cola ahí No sé si le bajé Los gráficos O si se me desconfiguraron Los gráficos Que los veo Medios Medios feos ¿No? Medios malos Señor ¿Qué? ¿Usted pasa o qué? Están aquí esperando Y me da miedo Meterme Y que me diga Que he atropellado Y me jodan la partida Pero bueno Yo paso No entiendo los pasos De peatones Tío Pasan cuando están rojo Y cuando tienen preferencia No pasan Me voy a tragar Este semáforo en rojo Si no yo hubiese pasado De hace media hora Pero bueno Venga quieto Vamos a ver Quienes nos quedan Por aquí Tío, esto es una convención De nabos No me jodan Ah, mira Hay tías aquí Ah Hola ¿Por qué las tías Van para atrás? Mira, este debe ser Mita y mida Hostia, que ya están verde Tío Pero bueno Como tienen que pasar Estos primero Pues da un poquito igual Tío Pesadillas con las ambulancias Macho Venga Pasa rápido Porque Aunque me venga un peatón Me van a joder la partida Tío Ala Me has saltado un semáforo 80 euros Me cago en tu puta madre No me salté nada Porque ya estaba Joder Tío, ya estaba Ya estaba fuera el semáforo Hombre Mitad del autobús dentro Cuidado Cuidado con este Este es la primera vez Que me sale un coche Que está aparcado Pues nada Pues mira 80 euritos de multa Cerda al paso No viene nadie Tío Tío ¿Cuándo será el día Que no salga un gameplay Bien de esta mierda Tío Pregunto, eh No sé A lo mejor Es eso Es lo que os decía Al principio Es la maldición Del bus simulator Es que nunca empecé Con el Con buen pie ¿Os acordáis Que había comprado El Fernbus Este 2016 O 2017 O no sé qué coño Que lo tuve que devolver Y tal Pues desde que devolví el juego Todo me tiene salido mal Con los juegos de autobuses Tío O sea O sea Con este Porque en realidad No juego a otro Mira aquí lo del minus válido Hoy no se me ha subido Ningún minus válido Tío Los echo de menos Ya eran Tres capitulillos Seguí No Lo doy un poquitín para atrás No, no, no Mucho no desea Espérate que está esperando esta Dos peatones Mira y este está esperando Este está esperando Pues mira Paso Y antes Antes creo que pasaba Habíamos pasado por aquí ¿No? O era similar Tío Y estaba el mismo pavo Tío No sé si Joder Podían variar un poquito No sé Aunque sea un DLC Tío Pero que Que varíen un poquito Los personajes Tío Y que los pongan a verse Un poquito más guapos Y guapas Venga Todos fuera Vámonos Voy a asegurarme Que salen todos Que luego pasa lo que pasa Vale Ya está Pues venga Vámonos Puerta Está abierta La del medio Ahí está Venga Vámonos Bueno Pues chicos Pues Tío Otra vez Policías Ambulancias Pero What happened here Ya sé Ya sé que os mola En mi inglés Voy a Voy a empezar a hacer Vlogs En inglés Tío Tengo una Prenuntación Bastante Bastante Cool Vale Para irse Ahí Ahí Ya está en verde Me iba a bajar Para ver En qué condiciones Me dejaron el bus Pero va a ser que no Mira Cuidado Cuidado con estos Que estoy Mira Son los instantes Críticos Cuando me voy A la base Es cuando empiezo A cagarla Bueno ya la cagué antes Porque ya tuve un accidente Pero Que de hecho Todavía no sé Si fue accidente O no Porque en realidad No me venía Ningún coche Tío Aunque no me haya llevado Una farol O algo de esto Que seguramente Haya sido Una Señal O algo de esto Venga tío Es que tengo Medio autobús Ahí Luego dicen Que me paso El semáforo También podrían Darle Un poquito Podrían dejar Pasar Aquí en vivo Tío Si no No los dejas Pasar Se te meten Por sus huevos Hostia Acabo de ver Una tía Atrás Ahí solita Unos pechotas Ricos Una almejita De Tío Se me va La pinza Joder Como se me va La pinza Venga Ya estamos Cerquilla De Lo que no me gusta Al final Este jolón Habría que echarle Combustible Tío Al autobús O algo Porque no se me hace Muy Muy real Muy real Vamos Despacito Despacito Oye ¿Me ves Donde está? ¿En En En casa De María Magdalena ¿O qué? Yo ya pongo Un intermitente Todavía me falta Para llegar Pero ya lo voy Poniendo Venga Que lo pasamos Que lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Venga Pasa tú Vale Yo ahora Me imagino que ya estará Cerquita ¿No? Está por aquí Me parece que tengo que girar A la derecha ¿No? Puede ser Tío Es que esta ciudad Vayas por donde vayas Es todo igual Vale Pues venga Vamos a esperar Un poquitín Está mirando A ver si había Una Pechotes Por ahí Interesante Pero me da Que no la hay Esto es como Esto es como La Coca-Cola Light O no light Ah bueno Si ya sé donde estoy Estoy Donde el cruce Después de adelante Se hace Cuello de botella Ya puedo pasar Así que Nos vamos a cambiar De carril Nos viene un Coche de atrás Para variar Lo tengo en verde Sí Está en verde Hostia pues lo vi en rojo Tío No No Vale De sea Quieto 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 Venga Ahí estamos Esta es la base Que tengo en el centro ¿No? O sea Menos mal que no No provoque Ningún accidente Ni nada Tío ¿Ves? Hoy que cometo Fails De De noob Casi no tengo Accidentes Ni nada Tío Venga Pues vamos a Parar esto Vamos a abrir La puerta Vamos a ver Lo guapo Que estoy aquí En el espejo Mirad que guapo Me muevo Me muevo Me muevo No va mucho Acorde Pero bueno Ya llevo la puerta abierta Que en total no pasa nada Y como siempre chicos Pues llegamos Vamos a poner El freno de mano Joder Tengo que bajar La sensibilidad Al ratón Tío Siempre digo lo mismo Pues mira Vamos allá Controles Hostia Teclado y ratón Y estoy utilizando El volante Pues sí señor Vamos a ver Si veo Sensibilidad Por uno Vamos a ponerlo En En medio Sensibilidad Del control Por ratón A ver ¿Qué ha pasado? Que me he quedado aquí Ah Que susto Ah bueno Ahora ya va mejor Tío No me jodas Bo Quería probarlo Y al final nada Pues nada Sigo por encima De mi amigo Capella Corp Hostia Dani Morales Menos un Millón y pico Tío Ya me dirás Cómo Tío No me jodas Que no me han dado Las cinco estrellas Tío Bueno Si me ha pasado Un semáforo A ver Bueno Pues mira 12.000 de ganancia No está mal 66.000 Cinco estrellas Sí señor Y no pasamos de nivel Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video